Otro equipo de vanguardia diseñado para atenuar una gran variedad de lesiones dérmicas es el láser Spectrac Lutronic. Su campo de acción incluye desde eliminación de tatuajes, lesiones pigmentadas, arrugas, pecas y manchas propias del envejecimiento hasta lesiones dérmicas como queloides o acné inflamatorio. Lutronic actualmente es la tecnología de punta para realizar procedimientos estéticos, es mínimamente invasivo y no ocasiona molestias en el paciente. Lo que primero le pusimos a la paciente es una loción que se llama loción carbón y lo que hace esa loción es penetrar profundo en los poros y aumentar el efecto fototérmico del láser, que a final de cuentas lo que hace es que el láser penetre más profundo y deje la piel un poco más tersa y esa loción la usamos generalmente en sesión por medio. Ayuda para el rejuvenecimiento de la piel en general, sobre todo para dejarla más tersa y darle brillo, eso en cuanto a belleza, pero el láser en sí tiene hartas funciones, también se puede trabajar con pacientes que tienen acné o rosacea activa y una función que es más o menos distinta es el tema del borrado del tatuaje.